Esto es lo que escuchaba Niccolò Paganini. Cada vez que salía a un teatro, a un escenario. Y es que Niccolò Paganini es considerado como un virtuoso del violín. Es considerado como el compositor de violín, el mejor del mundo. Tenía unos dotes interpretativos, también en el escenario, que impresionaron a muchísima gente. Las personas que estaban en este mundo de la música clásica no se esperaban una persona como él. Un hombre alto, delgado, demacrado, que tocaba muy rápido el violín. A veces, tocando solo dos cuerdas, parecía que sonaban tres violines. Era un virtuoso. Además, el violín, en esa época, era considerado como un poco un instrumento del demonio. Por los tonos agudos que emanaba, y por la especie de locura que parecían tener los que tocaban ese instrumento. Y es que hoy vamos a hablar de Niccolò Paganini, un violinista que dicen pacto con el diablo. Y empezamos por el instrumento. En Occidente, el violín, así como la flauta, siempre ha sido considerado un instrumento del diablo. Sus sonidos seductores, la forma del instrumento, hicieron que se hiciera esa asociación. Y cuando llegó Niccolò Paganini, con su virtuosismo, su forma de moverse en el escenario, y su, digamos, belleza extraña que tenía, pero después os lo voy a describir, y veréis que de belleza tenía poco. Todo eso, esa conjunción hizo que la gente asociara, pues, el diablo con Niccolò Paganini. En la Grecia Antigua, ya muchos instrumentos estaban asociados, estaban ligados, a deidades, Aristóteles, por ejemplo, dijo que algunos instrumentos no se podían tocar porque eran lascivos e inmorales. Y algo pasaba con el violín moderno. Era usado al principio para acompañar la danza, pero estas danzas después ya no fueron bien vistas y el violín, pues, se quedó un poco apartado porque no gustaba. Pero después empezaron a salir ya violinistas espectaculares, violinistas que se comían el escenario pues con sus movimientos, con su forma de tocar, y el violín empezó otra vez a coger fama. Pero claro, apareció de repente Niccolò Paganini. Y como he dicho, era un hombre demacrado, era una persona alta, delgada, piel blanca, con los dedos muy largos, extremidades muy largas, cabeza grande, una nariz aguileña, y claro, cuando lo vieron en el escenario decían este hombre parece que que ha pactado con el diablo. Y encima, cuando se ponía a tocar, que cuentan que muchas veces con solo una cuerda tocaba canciones enteras, claro, la gente empezó a decir esto no es normal, este virtuosismo no puede ser de una persona normal, has tenido que pactar con el diablo. Y después se descubrió, empezaron los rumores, las especulaciones, y se descubrió o se dijo que su madre, Teresa, sí que había hecho un trato con el diablo. En él le daba su alma a cambio de una carrera exitosa para su hijo. Otro rumor que estaba por ahí volando era que Nicolo, que era muy mujeriego, había matado a una mujer y que había encerrado su alma en su violín. Paganini aparte siempre iba vestido de negro y después los movimientos eran muy estrambóticos, los movimientos mientras tocaba eran muy estrambóticos, muy extraños, parecía que estaba medio poseído y no sabemos si era para dar espectáculo o es que de verdad estaba poseído. Claro, todos estos rumores hicieron que la gente quisiera ver al violinista del diablo, a Nicolo Paganini. Hay otra leyenda que se cuenta que fue él que dijo que pactó con el diablo y le dijo que quería ser el mejor violinista del mundo. Lo que está claro es que sea por una o por otra cosa, Paganini tenía un talento sobrenatural, Paganini hacía cosas que no hacía ningún violinista en el mundo ni que había hecho y eso ligado a su físico y a su forma de actuar hicieron pensar que Paganini estaba evidentemente poseído o ayudado por el diablo. Paganini era un virtuoso, nació en Génova, Italia en 1782 y su padre Antonio que ya tocaba la mandolina y el violín empezó a enseñarle a los cinco años sobre todo el violín. a los siete ya como niño prodigio el talento del pequeño Nicolo fue muy reconocido y se dedicó de lleno al estudio del violín. Cuando tenía 18 años ojo Paganini ya era famoso en Parma y Génova y poco después por toda Europa. Era tan bueno que con apenas siete años ya componía. Con apenas siete años ya estaba estudiando violín y con 18 ya se podía decir que era uno de los mejores del mundo. él también tocaba la guitarra era capaz de imitar otros sonidos como un cuerno una flauta unos pájaros una campana no con la guitarra sino con el violín. Su música era muy colorida muy imaginativa tenía una técnica espectacular y lo que hacía con el arco el arco es lo que hace que suena en la escuela del violín era casi de una complejidad extrema. Se dice que el timbre del instrumento lo subió a niveles desconocidos y claro de estar tocando el violín normalmente todas las personas a parecer Paganini que hacía sonidos imposibles con este instrumento pues claro la leyenda del diablo fue creciendo y creciendo cuando estaba sobre el escenario hacía trucos empezaba a afinar sus cuerdas de formas muy extrañas tocaba piezas enteras usando menos cuerdas tocaba con ambas manos y todo eso seguramente fue por porque su padre le hacía ensayar durante 10 horas al día y porque sus dedos sus extremidades eran muy largas un médico dijo que podía doblar en los dedos al revés casi hasta tocarse la mano la palma no hasta tocarse la otra parte de la mano la parte superior y eso hacía que hiciera sonidos imposibles y tocara de forma que nunca antes nadie había tocado pagarin y era el violinista en 1813 más grande y más venerado de su tiempo dio conciertos en toda italia pero su salud comenzó a deteriorarse tenía mucha afición por las mujeres las apuestas y el alcohol viajó por toda europa lleno salas de conciertos todo el mundo quería escuchar a este magistral bionilista y empezaron a ser cada vez los boletos las entradas mucho más caras tras viajar por Austria y Alemania llegó a París con la reputación de estar poseído por el demonio de no ser humano su apariencia cada vez más demacrada más inusual y la manera que hipnotizaba al público con su violín era algo que no tenía explicación en la sociedad de esa época de ese siglo por eso la audiencia decía que que este hombre tenía que estar poseído y además en muchos conciertos había gente que incluso se desmayaba conseguía sonidos muy finos tocando con una cuerda medio concierto y la gente no entendía cómo podía hacer todo eso seguramente fue por lo que os he explicado antes de los 10 horas diarias ir a las extremidades tan elásticas que tenía pero es verdad que cuando la gente lo veía decía este hombre está poseído por el demonio y como cada vez estaba más demacrado imaginaos la escena la iglesia incluso rebusó enterrar su cuerpo en un campo santo porque se rumoreaba que Niccolo Paganini también había rechazado recibir los santos óleos porque tenía un pacto con el diablo al final fue enterrado en Parma en su propiedad privada años después porque nadie lo quería enterrar y Niccolo Paganini nunca en su vida ni dijo que había hecho un pacto con el diablo pero tampoco dijo que no murió a los 58 años después de multitud de enfermedades un cáncer de laringe tuvo problemas con un medicamento que tomaba y a los 58 años Paganini murió es increíble porque a los 20 ya era mega famoso había compuesto perdón 240 piezas y había hecho un montón de canciones colaborado en canciones y todo eso apenas con 20 años murió por el pacto con el diablo que el diablo lo dijo hasta aquí o murió simplemente por la mala vida que llevó de alcohol y sustancias seguramente no tan buenas para su cuerpo lo que está lo que está claro es que este hombre fue el mejor violonista del mundo que lo que hacía no era normal y por eso se dijo que seguramente había pactado su virtuosismo su destreza con el diablo pero que el diablo después le pasó factura le otorgó una muy mala salud y lo dejó vivir hasta los 58 años paganini el hombre que pactó con el diablo para ser el mejor violinista de la historia y es que no solo paganini pactó con el diablo es que escucháis ahora de fondo se llamaba Robert Johnson y se dice que también hizo algún tipo de pacto con el mal himno este legendario músico de blues supuestamente pactó con el mal y proviene de un sector musical completamente distinto al de Paganini las circunstancias de su muerte se cuestionan aún hoy en día estaba tocando en un escenario en una actuación en 1938 y de repente se marchó corriendo como poseído ahí se perdió su rastro incluso a día de hoy aún hay afirmaciones que dicen que hubo una especie de mano negra algo sobrenatural que acabó con él de hecho Johnson nacido en 1911 es considerado uno de los guitarristas cantantes y compositores más famosos de la historia del blues el rey del delta blues cautivó a su público con un talento puro increíble innato las letras y la temática de sus canciones tampoco ayudaban porque tenían una temática a veces diabórica como Hellbound on my trail o la canción que estaría escuchando me and the devil blues cuando tocaba su guitarra se dice que podía volver loca la gente Johnson hay una leyenda que dicen que cuando ella apareció se convirtió en una bestia infernal y murió ladrando como un perro a cuatro patas la verdad es que Johnson murió a los 27 años fuese su precio por hacer un pacto con Satán vamos con otro Johnson esta vez llamado Tommy Tommy Johnson y es que Tommy también dejó su huella en el llamado Delta Blues fue un guitarista y cantante que destacó no solo por su destreza interpretaciones especiales como hacía Paganini sino también porque impresionaba al público con actuaciones encantadoras se distinguía porque bebía bastante alcohol y era bastante degenerado llegaba tan lejos que diluía alcoholes metilados baratos con agua este hombre lo que hacía imaginaos es que en el agua le metía otro alcohol como si le metiéramos el alcohol de este que usamos para las heridas o para la limpieza para que el agua supiera alcohol impresionante Tommy Johnson dijo que él había vendido su arma al diablo le dijo que al diablo quería ser un maestro del blues y lo reconoció lo dijo en entrevistas en biografías gente que lo conocía que él confesó que había vendido su arma al diablo era un bulo era verdad pero la verdad es que Tommy Johnson tampoco acabó muy bien y también era un experto un maestro alguien que tocaba el blues de forma sobrenatural y es que hay muchísimos Mick Jagger y los Rolling con su canción Sympathy of the Devil se cree que o dicen que esto fue un pacto con el diablo bueno ves a Mick Jagger y parece que de verdad ha pactado con el diablo porque se mueve como como un demonio en el escenario después tenemos el guitarista de Led Zeppelin Jimmy Page se cree que de joven acudía a grupos místicos que intentaban conectar con lo oculto y por lo tanto se le vincula al satanismo y llegó a decir que este guitarrista Jimmy Page lo dijo el famoso ocultista Aleister Crowley llegó a decir que Jimmy Page tenía vínculos su guitarra tenía vínculos con el demonio después tenemos a Jimi Hendrix Jimi Hendrix el crack de de la guitarra se le consideró una persona bastante interesada por el espiritismo las prácticas religiosas también por las religiones antiguas africanas por los sacerdotes budús y se cree que Jimmy Hendrix hizo alguna de estas prácticas y él mismo contó alguna vez que tenía una fuerza maléfica dentro de sí que lo hacía talentoso y lo hacía tocar como tocaba después tenemos a Osio Osborne este mítico cantante de la banda de rock Black Sabbath admitió que estaba convencido que de verdad lo había poseído el diablo que lo había poseído el demonio por esta razón él mismo se apodó como el príncipe de la oscuridad y después tenemos a John Lennon este artista miembro de los Beatles dijo en una entrevista que aseguró que el éxito de la banda de los Beatles se debía que habían hecho un pacto que habían vendido su alma al diablo pero en ese momento el artista no quiso hablar más porque estaba muy cansado de hablar de los Beatles y nunca más volvió a decir nada de esto que se le escapó de que los Beatles habían pactado con el diablo Snoop Dogg el famoso rapero estadounidense dijo que vendió su alma al diablo para ser rico y famoso lo cual dejó escrito en su canción Morder Was The Cage querido Dios me pregunto si puedes salvarme no puedo morir creo que es demasiado tarde para rezar espera una voz me habló y lentamente me empezó a decir dame tu estilo de vida lo mejoraré cuánto tiempo viviré vida eterna y para siempre y seré el que era haré tu vida mejor de la que puedas imaginar o incluso soñaste así que relaja tu alma déjame tomar el control cierra los ojos hijo mío y si hablamos de cantantes más famosos tenemos a Kai Perry que en una entrevista en 2010 dijo que le había vendido su alma al diablo Rihanna en 2009 dijo que la razón por la que se tapa el ojo en la portada del disco de ese año es porque es una esclava de satanás Kanye West en un concierto también admitió que había vendido su alma al demonio Beyoncé en una entrevista reconoció que es muy tímida que muchas veces tiene miedo en el escenario y que antes de un gran concierto levantó las manos y sintió algo bajar en su cuerpo como una entidad y entonces empezó a bailar y cantar sin ningún tipo de miedo Marilyn Manson es obvio que este seguro que si vendió su alma al diablo pues en cada concierto se encarga de mostrar su contrato con el diablo por la fama el dinero y ojo que tiene muchos problemas Marilyn Manson de abusos de de robos de agresiones no sé cómo va a acabar a Marilyn Manson pero no tiene muy buena pinta también Lady Gaga dijo que al final en un concierto se encontró un hombre en la calle de cierta forma le agredió verbalmente y que ese hombre era el diablo en persona y la invitó a vender su alma Jay-C otro rapero también dijo que había hecho lo mismo aunque solo para según canciones y para publicidad Nicki Minaj no admite haberle vendido el alma pero asegura que un niño vive en ella y que está dentro de su ser porque tiene una misión esto ya a lo mejor aquí alguna droga influye Madonna también se cree que le gusta bastante el tema del demonio Eminem también dijo haber vendido su alma en su canción Say Goodbye Hollywood y dijo que sin ese pacto jamás hubiera podido hacer rap y es que hay multitud de personas multitud de gente que dice que vendió su alma al diablo será verdad será simplemente una estrategia de marketing lo que está claro es que hay veces que sobre todo en los cantantes parece imposible que hagan lo que hagan bueno el tema de Paganini que es un tema que a mí me encanta si entrenaba digamos 10 horas diarias desde los 5 años pues es normal que tocará bastante bien pero quien sabe si el demonio nos dice que nos puede ayudar en cosas y lo aceptamos pero que precio tendríamos que precio debemos tener por aceptar fama dinero virtuosismo que precio pagamos seguramente algunos vidas de alcohol y enfermedad y otros seguramente gracias a ese pato con el diablo a lo mejor van al infierno y todo eso si lo pensáis por unos simples aplausos gracias y hasta la próxima aplausos 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 Gracias.